¿Qué son las herramientas digitales o de internet? Esta herramienta debe ser una de las principales en nuestra opinión dentro de la Constitución de la Ciudad de México, internet libre y gratuito. Mayor inversión en temas que corresponden al transporte público de alta capacidad, metro y metrobús. O sea, ya comprometido en la Constitución, ¿qué porcentaje del presupuesto le vas a dar para que tú vayas creciendo en este tema del transporte público? No podemos abanderar cosas que evidentemente o sean impopulares o no sean legales. O sea, eso no lo podemos abanderar. No, o sea, aquello que sepamos existe una petición no solamente de carácter formal, sino de carácter social. Reclamos que correspondan a la exigencia de una Constitución de avanzada. O sea, hacia allá estamos construyendo junto con los sectores que tiene la Ciudad de México. Y hacia allá creo que debe ser el objetivo del próximo constituyente. Les pusieron una cantidad de candados que te anunciaban un fracaso con relación a las candidaturas independientes en la ciudad. Y esto te habló de una partidocracia tradicional que negó la posibilidad o manifestaron sus miedos en una votación que se secuestró por parte de la Cámara y por parte del Senado para que no sucediera la participación ciudadana en su libre expresión con candidatos independientes. Van a llegar propuestos e impuestos por el Senado y por la Cámara, diputados y senadores que puede que no tengan ningún conocimiento de la ciudad, porque nunca han vivido ni un año en esta ciudad. Entonces puedes tener a constitucionalistas muy eruditos de Quintana Roo, de Yucatán, de donde quieras. Y yo te pregunto, ¿cómo diablos va a querer venir aquí a imaginar y a legislar con relación a una ciudad, a una capital que además es una metrópoli que está dentro de una megalópolis con todas las características que tenemos? Hay tres derechos que yo observo que flotan en el ambiente, que se respiran y que riñen. Medio ambiente, movilidad y manifestación. Estos tres derechos, tú tienes un problema de carácter legal y de carácter social para definir cuál está por encima del otro. Y el único camino que yo encuentro es la consulta popular. Primero, que la gente diga si quiere que se regule. Primero. Y segundo, que la gente diga cuál de estos derechos es más importante por encima del otro. Primero, que la gente diga cuál de estos derechos es más importante por encima del otro. Primero, que la gente diga cuál de estos derechos es más importante por encima del otro. Primero, que la gente diga cuál de estos derechos es más importante por encima del otro. Primero, que la gente diga cuál de estos derechos es más importante por encima del otro. Primero, que la gente diga cuál de estos derechos es más importante por encima del otro.